Un conductor falleció alrededor de las 20 horas del miércoles 3 de julio en una colisión frontal ocurrida en la avenida Herbés de la Concepción en el sector de Franke, la comuna de Osorno. En este hecho estuvieron involucrados dos vehículos y se produjo cerca del cruce de los damascos. A raíz de este accidente, el chofer de uno de los automóviles de 36 años fue trasladado al hospital base de Osorno donde, desgraciadamente, se registró su fallecimiento. Se produjo una colisión frontal de alta energía específicamente en calle Heros de la Concepción casi llegando al cruce de calle Los Damascos a raíz del cual lamentamos profundamente como unidad de IAD y como carabineros de Chile falleció el conductor de uno de los vehículos de 36 años de edad. Las causas del accidente, estamos trabajando el equipo llegó aproximadamente hace 40 minutos acá por disposición de la fiscal de turno así que estamos levantando toda la evidencia que podamos encontrar en el terreno para establecer de esta manera la dinámica y causas basales que dio origen a este accidente. El otro conductor también debió ser atendido por lesiones que sufrieron el siniestro. Carabineros llegó hasta el lugar para regular el tránsito por el sector mientras se llevan a cabo los peritajes y las causas de este fatal accidente de tránsito.